El día que empieza ya, nuestra nave volará por el cielo, iréis y te le insteis. Sin temor, el mundo alrededor, pronto exploraréis y te le insteis. A una misión nos vamos, caes la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1, todos a la nave y a despegar. 6, 4, 3, 2, 1, todos a la nave y a despegar.